¿Qué es el R.P. 111? R.P. 111 llegó a mansa domada, domada hace dos años, de uso de estancia. Su principal virtud es su mansedumbre, mansedumbre natural. Todos sus hermanos son los más mansos de la generación. Su madre solo produce manso, recomendada para todo jinete y todo trabajo. Llevo a muy mantenida y recomendada para niños también. Llevo a muy mantenida y recomendada para niños también. Llevo a muy mantenida y recomendada para niños también. Llevo a muy mantenida y recomendada para niños también. Llevo a muy mantenidora... Llevo a muy mantenidora y perdida. Gracias.